Muy buenas chicos, bienvenidos a este video, tenemos nuevo contenido gratis para Playstation 4 Vamos a comenzar, tenemos la demo de PES 2020, aquí podéis ver, ya se puede descargar, ha salido hoy Y este juego de manera oficial saldrá dentro de más o menos un mes Pero ya podéis probar la demo de PES 2020 Pesa unos 5 y pico, podéis ver aquí, ha salido hoy Lo podéis ya descargar y probarla, aparte también podéis reservarla y demás Pero bueno, yo el tema de reserva de juegos digitales yo no entiendo Yo prefiero comprarlo en físico, vale, mucho mejor Aquí podéis descargar la demo y probarla que concretamente pesa unos 5 GB Prácticamente, vale, unos 5 GB y un poquito Nosotros pues la vamos a descargar Y vamos al otro contenido gratis también, otro demo, otro juego Que estaría en lo siguiente En las próximas horas llegará lo del resto de territorio, de momento solamente está en Europa Pero se actualizará dentro de unas horitas en el resto de territorio Nos vamos concretamente a juegos gratis, aquí concretamente a Free2Play Tenemos la beta abierta de NHL20, vale Unos juegos muy conocidos, no hemos jugado Pero bueno, aquí está, vale Un juego, ya sabéis, de hockey sobre hielo Aquí, veis, aquí un juego no muy conocido, vale Por lo menos en España y demás Y la cual, pues, ya sabéis Tenéis una beta, podéis jugar y, bueno, probar este juego Así que nada chicos, eso es todo No hay nada nuevo que no sea esto Ni temas, ni nada de nada, vale Ni avatares, ni nada, solamente hay estas dos cositas Demos, vale, estaría en demos y en Free2Play Las dos cosas que hemos traído, vale Tanto la beta de NHL como la demo de PES 2020 Que dentro de muy poquito, dentro de poquitas horas Llegará el resto del territorio Pues de momento lo hemos mirado ahora y no ha llegado, vale Solamente ha llegado a Europa Y dentro de muy poquito llegará el resto del mundo Por eso chicos, espero que os haya gustado este vídeo Desde su lado que ha ayudado bastante Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos y hasta la próxima Un saludo a todos y hasta la próxima